La guerra ha llevado al ser humano a límites inimaginables tanto físicos como psicológicos. Los soldados que han participado en alguna guerra o conflicto y que tuvieron la suerte de sobrevivir, generaron una gran cantidad de patologías derivadas de los momentos de gran estrés que vivieron durante su paso por los frentes de guerra. Los científicos, dentro de su afán por investigar y tratar estas patologías, comenzaron a catalogarlas como trastornos postraumáticos, que eran condiciones completamente nuevas y desconcertantes dentro de la comunidad médica de la época. Muchos soldados presentaban gran cantidad de manifestaciones de estos trastornos postraumáticos, entre los cuales eran comunes las crisis nerviosas, en las cuales los soldados perdían el habla, tenían espasmos continuos y la característica mirada perdida, la cual denominaban la mirada de los mil metros, en la cual el soldado miraba fijamente un punto no definido, y se mantenía en esta actitud por largos periodos de tiempo. La neurosis de guerra fue un término que comenzó a utilizarse desde la Primera Guerra Mundial, se trata específicamente de una reacción ante la intensidad de los bombardeos y los combates. Esto se traduce en ataque de pánico súbito, con una necesidad imperiosa de huir del sitio y una incapacidad de pensar y racionar coherentemente. Durante la Segunda Guerra Mundial el concepto y diagnóstico de neurosis de guerra fue reemplazado por el concepto de fatiga de combate, que es una respuesta similar a la neurosis de guerra, pero con diferencias desde el punto de vista psicológico. En este video, exploraremos el caso de Paul Kern, que desconcertó a la comunidad científica y médica de la época, pues su caso fue excepcionalmente increíble. Paul Kern nació en Budapest. Durante su juventud trabajó como funcionario en la cooperativa Desastres. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en 1914, Paul se enlistó como voluntario para combatir en las filas del Imperio Austrohúngaro, en el cual se destacó por su liderazgo, el cual le mereció varias condecoraciones. El 25 de junio de 1915, mientras estaba en medio de una misión, en un área controlada por los rusos, Kern recibió un disparo en la cabeza que lo dejó inconsciente. Aún con signos vitales fue trasladado de urgencia al Hospital de Lemberg, localizado donde está ubicada la actual Ucrania. Los médicos del hospital no dieron muchas esperanzas al soldado, su pronóstico no fue alentador, la probabilidad de sobrevivir era casi nula, y en caso de que lo hiciera, pronosticaban que quedaría drásticamente impedido. La herida era sumamente grave. El proyectil entró por la sien derecha y se había quedado incrustado en el lóbulo frontal derecho. Después de horas de cirugía, los médicos lograron extraer el proyectil, pero aseguraban que quedaría en coma y no recobraría el conocimiento. Para sorpresa de todos los médicos del hospital, Paul Kern despertó del coma pocos días después de su cirugía. Lo que más sorprendió al cuerpo médico fue la completa recuperación del paciente. Tenía completa movilidad corporal, capacidades cognitivas y de conducta. Se rumoraba en los pasillos del hospital, que este había sido un milagro, dada la asombrosa recuperación de Kern. Aún hospitalizado, los médicos descubrieron que el paciente había perdido totalmente la capacidad de dormir. Los médicos, dado este último descubrimiento en su estado, pronosticaban que no sobreviviría a esta situación, dada la gran importancia que tiene el sueño en el ser humano. Con el paso de los días, Paul Kern se mostraba sano y recuperado, así que no tuvieron más opción que darle de alta y enviarlo a su casa. Paul Kern regresó a Budapest y retomó su vida normal, aún con la falta de sueño. Aún así, se sometió a varios estudios y consultas médicas, en las cuales los médicos y especialistas no podían creer que Kern se mostrara tan saludable y sin ningún tipo de deterioro neurológico por su falta de sueño. Según Kern, había desarrollado una sensibilidad extrema a la luz y a los ruidos muy fuertes, y lo más curioso de todo, es que generó una tolerancia inaudita al alcohol. Kern aseguraba que podía beber cantidades exorbitantes de alcohol sin emborracharse. Lo único que argumentaba, era que debía cerrar los ojos unas cuantas horas al día para evitar los dolores de cabeza frecuentes que sufría. Dada esta extraña e insólita condición, los médicos no pronosticaban una larga vida, pero sorprendentemente vivió hasta el 6 de marzo de 1943, cuando murió a la edad de 59 años. Es así como Paul Kern vivió sus últimos 40 años de vida sin poder dormir. Muchos médicos aseguran que fue un fraude, pero para otros fue un caso único, en el cual se demuestra lo poco que se conocía en ese entonces el cerebro. Lo que sí es cierto es que este caso es extremadamente sorprendente, existen actualmente numerosos registros médicos, sobre pacientes que han perdido la capacidad de dormir, pero ninguno ha llegado a la increíble cifra de 40 años. ¿Qué piensas sobre este caso? Deja tus comentarios y comparte tu opinión.